Volando Vezo Volando Vezo Volando Vezo Volando Vezo Volando Vezo Volando Vezo Señoras y señores, sepan ustedes, señoras y señores, sepan ustedes, que lo flota la noche, para quien lo merece, que lo flota la noche, para quien lo merece, volada volando, volada volando hoy, volando viendo, volando viendo, por el camino, yo me queremos achterla aquí. Enamorada la vida, cabeza tuada Enamorada la vida, cabeza tuada Yo no sé quién soy, ni lo pretendiera Yo no sé quién soy, ni lo pretendiera Y volando, 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 volando Volando, 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 volando Volando, volando, volando Volando, volando, volando Por el camino, yo me entretengo Por el camino, yo me entretengo Por camino vamos a la barça tropical